La cuarta y ya abren las compuertas y están en carrera en los primeros 100 metros a la delantera a Lurapel. Doblando la primera curva despega un cuerpo, Leiding Go afuera para el segundo lugar a cabeza adentro. Ofrenda al tercero, dos cuerpos más atrás. En el cuarto están luchando pareja, esta despega solo medio cuerpo sobre The Wildcat Ritain que queda última entrando ya. En la recta lejana a Lurapel, cuerpo y medio al frente, así pasa el poste de los 1000 metros. Ofrenda adentro al segundo al pescuezo, Leiding Go para el tercero, a uno y medio en el cuarto. Luchan pareja y afuera The Wildcat Ritain. Van acercándose al poste de los 700 metros y a Lurapel, un cuerpo al frente, Leiding Go pasa al segundo lugar. A cuerpo y medio en el tercero, The Wildcat Ritain. Se acercan al poste de los 500 y a Lurapel. Se mantiene por un cuerpo, Leiding Go al segundo, a cuatro. Y no avanza en este punto, The Wildcat Ritain. Entrando en la recta final, a Lurapel. Se despide en la delantera con cuatro cuerpos, Leiding Go al segundo. Aquí en los 125 metros finales, a Lurapel. Cuatro, cinco cuerpos al frente y el triunfo asegurado. Va a ganar cómodamente a Lurapel por unos seis cuerpos, Leiding Go. Para el segundo, tercero, The Wildcat Ritain. Más atrás, pareja con Ofrenda en la última posición. La Vida goleza. Gracias.